No llamar al comité de huelga. Seguís en la lucha, me decíais. Seguimos en la lucha. Vamos a hablar también con Jesús. Tú eres también médico de atención primaria. Me decías que has venido a todas las manifestaciones y que seguís con unas condiciones precarias y que realmente lo que queréis es poder atender a los pacientes con tiempo. Sí, sí, claro. Todo lo que se está hablando en las manifestaciones desde el principio es real. Es decir, poco tiempo para los pacientes sobrecargan las consultas y muchas limitaciones. Entonces, nosotros estamos luchando aparte de consideraciones políticas y sindicales, estamos luchando por una dignidad profesional y por el paciente y un sistema social sanitario que va más allá. Sabemos que nuestros hijos van a tener un sistema sanitario peor que el actual y eso nos preocupa profundamente. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ellos tienen claro que van a seguir con la huelga y van a seguir reivindicando estas mejoras.